Finalmente se dispuso a poner fecha de comienzo del juicio para el 17 de octubre a las 8.30 horas. Para lo cual citan a todas las partes, obviamente, y suponemos que en ese acto se va a dar lectura a las acusaciones puntuales. Y después se iniciarán la ronda de testimonios porque están citados todos los damnificados, por lo menos los formalmente constituidos. Ahora bien, hace poquito salió el auto de procesamiento de los funcionarios del Banco de Galicia. O sea que todavía va a seguir una parte dentro de la justicia federal, digamos, del juzgado federal número 2 del doctor Miño, donde todavía tenemos la incertidumbre de que no se ha citado a los integrantes del mercado de valores litoral. Es decir, los tres tramos así trabajados va a ser bastante complejo. ¿Quiénes son los que van a ser juzgados en esta primera etapa? Y todo lo que es el entorno próximo, el hermano, la vicepresidenta del directorio, Mercedes Leiva, Reati, Berrino, Molina, bueno, todo. Yo creo que este primer tramo solo puede llevarte un año. Bueno, nosotros apuntamos a que se condenen a todos y apuntamos a que vayan presos todos. O sea, esto estoy clarito. No nos importa, las imputaciones son graves. La Cámara Federal de Casación Penal dejó fijada el criterio de que no es posible juzgarlo como delito continuado a todos los esquemas de estafa. Por lo tanto, el mínimo de la pena puede ser dos años y el máximo 50.